No nos vamos a morir, te voy a decir por qué, la comedia es todos los días. Pero ¿estás de acuerdo que ya hay mucha censura con las generaciones que ahora... Sí hay censura, pero hablamos también de eso. Oye, la generación de Cristal, son de Mazapán, güey. Ahorita ya se ofenden de todo lo que... Todavía dos muchachos llegaron. Oiga, sí, nos puede dar la hora, por favor. ¿Qué horas tiene? Yo dije, tengo un cuarto para las dos. Me demandaron, güey. Sí, sí, sí. Terminamos en la fiscalía y aclarando las cosas. Y yo, tampoco se vale que sean tan fijadas. No, y es que es un cuate... Y esto es real, ¿eh? En Facebook, un cuate que dice que toda su vida ha vivido en el cuerpo equivocado. Que él nació con el cuerpo de hombre, pero que realmente él es una mujer. Y que quiere ser mujer y que quiere embarazarse para ejercer su derecho a abortar. Le digo, ¡ah, chinga! O sea, muy complicado todo ese pedo. Pero fíjate, ¿cuánto material nos da? ¿Todos los días? Todos los días, todos los días hay comedia. Y nosotros tenemos la habilidad de ver las cosas con una óptica diferente. Y luego se las mostramos al público. El público dijo, sí, es cierto. Yo también lo puedo ver de esa forma. Es el don que Dios nos regaló. ¿Sabes qué es como los compositores de canciones? Oye, es una canción y dices, puta, yo viví eso. ¿Por qué no pude escribir esa cinchica canción igualita? Pues porque no te dio Dios ese don y ya. Así es. Nada malo. Ahora, por ejemplo, digo, de los grandes compositores en la actualidad, don Martín Urieta. Por lo a contar chistes, sí, ¿cachas? Y he convivido con él y tú y me dice, mi hermano, eres increíble. Y usted también, maestro. O sea, ¿quién puede hacer canciones como las que hace usted? Porque Dios nos da a todos un don. Hay una anécdota que no sé si sea cierta. La contaron por ahí que Gabriel García Márquez le dice a José Luis Perales, el cantautor, le dice, yo te envidio porque lo que tú haces es una canción de tres cuartillas. Yo tengo que escribir un libro completo. ¿Qué chingón don tienes tú de que todo lo que yo puedo decir en un libro, en una canción resumida? Pero hablar de Gabriel García Márquez es decir... No, 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 no tiene que envidiarle a nadie nada. Pero fíjate cómo es, ahí te está diciendo el maestro, don Gabriel García Márquez, que lo que tú hagas, por poquito que sea, tiene su validez. Sí, sí, mira yo, con todo el respeto que les tengo a los, que no les tengo mucho, no te crees, sí les tengo, a los coach de vida que te invitan una semana o cuatro días a Cancún con un costo de la rechingada de caro para enseñarte a vivir, ¿verdad? Digo, cabrón, háganle caso a sus papás, cabrones, nadie les va a dar más cosas más... Más cidas, más honestas. Y aparte, para lo que te van a decir, que mira, que tienes que aprovechar la vida y vivir ahora, que porque el mañana, oigan la canción del maestro José María Napoleón que se llama Vive, y ahí nos acabamos de hacer. Ahí está.